Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolígafita Soclimatea, con la guajita y me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, frente al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Todos ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena a rin rin Me estoy llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gasta lo que busca Guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo Y ahora mismo te volteo Ma' tú eres la única que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey Ey Crema J Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los males yones Perreo A que lo bailen France in the beat Y saben que es lo que Esta es el music Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te doy puesta pa'l jean No para el vacilón Baby tú eras real Las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui un FTA pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Lo quiero repetir pa' la p***a Pero nunca pensé iba a ser un timonita Llega al club con el combo Rápido la vi lejos Ya merated todo en el machinillo Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rapido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rapido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora Y te paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botella de champán De la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve Ese cuerpo al caparate El traje combina Con la Mercedes Granate No hay otro por más Que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente La posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente La posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla Te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba Con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso No canto Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con las notas rápido Nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola Yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Que pueda con el visa LPS1 Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás Como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Al seducirla Ella se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucila Las demás como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Y al seducirla Ella se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú Tú es la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo A veces corrida No reposa Si le falla Y el corazón Te lo destroza Y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí Se va a poner Contigo nadie Se va a contener Te quiero comer Sin detenerme Erme Las carteras Mami, dile que tú No eres cualquiera Van a coger la envidia Si se enteran Que por culpa mía No está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás Como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Y al seducirla Ella se me pone nerviosa Ella A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen Pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad Se supone que no se contaran Se latió a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara De que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás Como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Al seducirla Ella se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Vos era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás Como envidiosas Pelinegras Y peligrosas Al seducirla Ella se me pone nerviosa La sesión Oh, me recuerdo a ti Hasta el modo en que solías reír Estoy mal de la cabeza, todo me estresa Siente que hiciese soledad y tristeza Eres la pieza correcta de mi rompecabezas Porque me ignores, porque ya no me besas Porque me ignores, porque ya no me besas Esta obsesión me tiene en la situación Porque me matas por dentro con la depresión Y ya que quiero estar en tu corazón Pero sé que tú no quieres ninguna relación Y ya no me besas Y ya no me besas No me recuerdo a ti Hasta el modo en que solías reír Estoy mal de la cabeza, todo me estresa Siente que hiciese soledad y tristeza Eres la pieza correcta de mi rompecabezas Porque me ignores, porque ya no me besas Porque me ignores, porque ya no me besas Esta obsesión me tiene en la situación Donde me matas por dentro con la depresión Y ya que quiero estar en tu corazón Pero sé que tú no quieres ninguna relación Y ya no me besas Y ya no me besas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!